Hola, Tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo blog en el que vamos a tratar uno de los temas más complicados de entre los temas que son bastante conocidos de la física. Me refiero al concepto de difracción y este vídeo realmente ha surgido como respuesta a una petición que me dejaste sin comentarios hace menos de un mes. Así que el tema va a ser simplemente ese, el concepto de difracción y sus complicaciones, sus complicaciones de cara a ser entendida. Y para hablar de las complicaciones del concepto de difracción lo primero que tenemos que hacer es explicar qué es la difracción. Más pronto que tarde habrá un vídeo específico acerca del concepto de difracción en las clases de física, cuando empiece con la parte de ondas después de esta parte de electro con la que estoy ahora. Pero ahora la idea es ir simplemente al concepto. Bien, el punto de partida es muy, muy, muy sencillo. Tenemos por ejemplo una ola que se está propagando por el agua. Si la pantalla es la superficie del agua, tenemos por ejemplo una ola que va subiendo así y esto sería una onda plana. Una ola que va siguiendo una dirección, concretamente de abajo arriba, y en todos los puntos del frente de la onda la característica es la misma. Es decir, tenemos una estructura en bloque que se va propagando hacia arriba. Esto sería una onda plana propagándose en una dirección concreta. Ahora bien, esta ola que se va propagando por el agua, por ejemplo, puede llegar a una hendidura. Puede llegar a una zona en la que hay un muro que no le va a dejar pasar, pero justo ese muro tiene una grieta aquí en el medio, de forma que cuando la ola pase, al atravesar esta grieta ya no va a poder atravesarla entera. Porque la parte de la ola que al llegar aquí atraviese la grieta va a ser sólo la parte de la ola, valga la redundancia, que llega a la grieta. Todo el resto de la ola, la zona que choca por aquí y la zona que choca por aquí, evidentemente no va a atravesar la grieta así de primeras. Entonces, esa parte de la ola no avanza. ¿Y qué sucede con la ola cuando entra dentro de la grieta y sigue continuando su camino hacia adelante? Pues que ya no va a avanzar como un frente de onda plano, sino que lo que va a hacer es que se va a abrir como semicírculos hacia arriba a partir de la grieta. Es decir, que pasamos de tener un movimiento así, a tener un movimiento así semicircular. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué sucede esto? ¿Qué es esta cosa que está sucediendo? Y es que esta cosa que está sucediendo es precisamente la difracción. Y la respuesta más básica, la más introductoria y la que más acalla las dudas de forma introductoria es hablar del principio de Huygens. Huygens lo que decía es que cuando tenemos una onda, como por ejemplo nuestra ola inicial que se va propagando así, cada punto del frente de esa onda está emitiendo nuevas ondas, respetando siempre la conservación de la energía. Es decir, que si esta parte de la onda tiene cinco julios de energía, a partir de aquí se sigue emitiendo onda hacia arriba con esos cinco julios de energía distribuidos. Entonces, si tenemos una onda que se va propagando hacia arriba, realmente cada puntito de ese frente de la onda está emitiendo ondas secundarias con su energía. Esto es el principio de Huygens. Cada punto de una onda actúa como emisor de más onda. De modo que realmente cuando tenemos una ola o una onda como la que decíamos previamente, esta onda que va subiendo, no es que sea una estructura rígida que se vaya moviendo así, es que cada punto del frente de esa onda está emitiendo ondas semicirculares hacia adelante y al interferir esas ondas semicirculares mantienen la estructura que vemos de forma generalizada. Es decir, la estructura general de la onda es el efecto macroscópico de sumar las contribuciones de todas esas pequeñas fuentes de onda que hay en cada punto. Las ondas no son un punto que se mueve. Las ondas ocupan muchas partes del espacio a la vez. Desde cada parte del espacio emiten nuevos trozos de onda y esos trozos de onda emitidos, al combinarse, dan lugar a la forma macroscópica de la onda que observamos. Es decir, que una ola realmente es la combinación de la suma de todas las alteraciones del agua de la superficie. Y que parezca moverse como una estructura en bloque es un fenómeno a gran escala al sumar todas las contribuciones de cada trocito de onda. Ahora bien, cuando la onda llega a una hendidura como la que decíamos antes, una grieta en la cual ya no puede atravesar toda la ola, lo que sucede es que solo atraviesan la grieta algunos de estos frentes emisores. Es decir, todos los que iban por aquí y llegan a la grieta siguen emitiendo onda, pero los otros ya no, porque los otros no han conseguido atravesar la grieta. Entonces, como se pierden los puntos de emisión de la onda que estaban por aquí, eso afecta la estructura y simplemente dominan las partes de la onda que atravesaron la grieta emitiendo trozos semicirculares. Es decir, que la difracción realmente, este tema de que de una onda surge otra semicircular, está sucediendo todo el rato en todos los puntos de la onda. Pero solo cuando la onda llega a una hendidura de más o menos el tamaño de su longitud de onda, se percibe este fenómeno de forma individualizada, porque hemos conseguido aislar algunos de estos frentes de onda del resto. Entonces vemos lo que esos frentes de onda en solitario emiten cuando los otros no contribuyen también al efecto. Entonces, no es, insisto, que cuando la onda llega a una hendidura se vuelva loca y se comporte de forma distinta. Es que todos los puntos de la onda ya están siempre emitiendo estos frentes semicirculares y lo que hemos hecho ha sido aislar uno de esos frentes. Esta sería la explicación con el principio de Huygens. Y ahora la pregunta sería, ¿pero por qué este fenómeno depende radicalmente de que la hendidura sea más o menos del tamaño de la longitud de onda de la ola? Pues bien, pongamos por caso que la ola va con crestas. Tenemos una cresta por aquí y otra por aquí abajo que le va siguiendo. La diferencia entre esas dos crestas es la longitud de onda, es decir, la cantidad de metros que separa dos crestas de la ola. Si la longitud de onda es muy grande, es decir, la separación entre las dos crestas es mucho más grande que el tamaño de la hendidura, cuando la ola atraviese la hendidura prácticamente se va a abrir tanto que va a seguir pareciendo una onda casi plana. No se va a notar mucho el efecto de las semicircunferencias. ¿Por qué sucede esto? Porque todos los puntos que atraviesan la hendidura más o menos a la vez se encuentran en la misma situación. Entonces, más o menos sí que son capaces de mantener la estructura de la onda. Sin embargo, si los dos frentes de onda están muy pegados y la longitud de onda es muy pequeñita del tamaño de la hendidura, el tema de que haya una hendidura ya sí que hace que se note una diferencia en la coordinación muy rápido y que se perciba mucho más fácilmente la difracción. La difracción, insisto de nuevo, siempre está en la onda. Lo que sucede es que cuando hacemos estas hendiduras del tamaño más o menos de la longitud de onda, conseguimos aislar puntos de una forma lo suficientemente eficaz como para que se note rápidamente cómo se dispersa toda la onda. Si la longitud de onda es muy grande, el efecto tarda más en notarse. Seguirá estando ahí, pero será más difícil de ver. Entonces, en resumidas cuentas, todo esto tiene que ver con que para que la onda mantenga su estructura es necesario que todos los frentes de onda sigan estando ahí y emitiendo cada uno sus semicircunferencias de onda. En el momento en el que aislamos sólo unos de esos frentes, los otros ya no contribuyen y la forma de la onda total evidentemente tiene que cambiar. De todos modos, no quisiera acabar este vídeo sin recalcar que sería un error interpretar esto como que para que haya difracción es necesario que haya muchas partículas que pierdan la coherencia y demás. ¿Por qué? Porque hace 100 años que sabemos que las partículas individuales también se difractan. Es decir, un electrón sólo se puede difractar, un fotón sólo se puede difractar y esto significa que realmente no hace falta que haya muchas partículas porque una sola partícula al comportarse como una onda puede actuar desde varios sitios a la vez y también puede dar lugar a esta difracción. Entonces, no es correcto, insisto, pensar en la difracción como la interferencia de muchas partículas porque puede darse con una partícula sola. Lo que sí es correcto es pensar en la difracción como el efecto de que cada punto de un frente de onda tiene la capacidad de seguir emitiendo una onda entera, respetando la conservación de la energía y por supuesto la conservación del momento lineal. Y esto sería todo. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.